De nuestros amigos, queridos hace muchísimos que están con nosotros, que siguen apostando en venir a compartir su danza en este congreso, ustedes los conocen, nosotros los conocemos, estamos totalmente contentos que cada año estén con nosotros, y es un placer siempre verlos bailar, y para nosotros, verlos ser campeones del mundo, también siempre es un placer. Gracias, estoy hablando, y dejamos nuevamente hablar así. ¡Grit! Estoy hablando nada más ni nada menos, de los amigos, Karim Marayas y los amigos, ¡vamos! ¡Grit campeones mundiales! ¡Grit campeones mundiales! El C pastry, el Tampo. ¡Grit campeones mundiales! ¡B静! ¡Grit campeones mundiales! ¡Grit campeones mundiales! ¡Vamos! En el rumbo, en la tumba, solo la, tan menos y suave, y sin ti. Puedes bailar en un mundo que pueda dejar, la existencia de mi amor. ¡Ando! ¡No se le da la suelta! ¡Oh, oh! ¡Ven con ese mi esfuerzo! ¡Vuelvo a la luz a dar mi amor! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias!